Un hecho de robo agravado se registró en el distrito de Mayor Otaño, donde ocho personas con uniformes camuflados ingresaron a una vivienda llevándose armas, dinero en efectivo y una camioneta. Se registró un hecho de robo agravado en el distrito de Mayor Otaño, en el interior de una vivienda ubicada en el lugar denominado Puerto Paticua, a 100 metros aproximadamente del río Paraná, distrito de Mayor Otaño, resultando víctima del señor Claudio Páez Benítez Paraguayo, casado de 75 años de edad, y sus hijos y otros familiares que se encontraban dentro de su domicilio. Este hecho fue perpetrado por ocho personas aproximadamente, todos a cara descubierta, con uniforme camuflado y presumiblemente con placas con la inscripción Senat. Todas estas personas contaban con armas largas como también armas cortas y bastante munidos para realizar este hecho. Sobre la situación se tuvo conocimiento ya posterior, ya a lo ocurrido, por parte de la víctima, quien realizó una llamada telefónica a la comisaría 19 del distrito de Mayor Otaño. Personales de esta comisaría acudieron al lugar donde, según la víctima, los malvivientes habían llegado al lugar donde con armas de fuego intimaron a los mismos, exigieron supuestamente la entrega de mercadería, presumiblemente droga. Al no tener una respuesta favorable, ingresaron a uno de los dormitorios donde se apropiaron con varias armas largas como también cortas, dinero en efectivo, la suma de 6 millones y medio y dos celulares. Los mismos habrían llegado a bordo de una furgoneta de la marca Toyota, color plateado. Culminado el hecho, se habrían retirado del lugar a bordo de la furgoneta y llevando un Toyota de la marca Hilux, propiedad de la víctima. El día ya de la fecha, día de 14, el día de hoy domingo, en horas de la mañana, personales intervinientes realizaron un rastrellaje por la zona a través de las varias averiguaciones que se realizó. Llegaron hasta el departamento de Alto Paraná, donde encontraron abandonada la Toyota Hilux. Asimismo, también el día de la fecha, se logró la incautación de la furgoneta de la marca Toyota, que había sido presumiblemente utilizada por los malvinientes. El vehículo fue recuperado en el departamento del Alto Paraná, en la localidad de Lomas Valentinas. El móvil utilizado para el atraco se confirmó también que fue hurtado.